hola cómo están listos para cocinar miren todas las cosas ricas que vamos a usar hoy día deli deli entonces mientras se conectan cómo están bienvenidos una clase en vivo aquí en mi cuenta polina en la cocina junto a sabor de bensel chile con no nos pusimos el micrófono algo me faltaba y ver si para que escuchen bien así me escucha mejor hay que aprovechar la tecnología ahora sí ahí sí ahora sí me escuchan mejor bueno hoy día tenemos una clase de cocina con sabor y además hay un concurso porque llegan a las 10.000 seguidores y se pueden ganar estos sets con muchas cosas para cocinar que son muy útiles las cuchara las medidas que sobre todo en repostería se necesita mucho y hoy día vamos a hacer una receta que se llama jambalaya se dice así en inglés o tendrá otro jambalaya dice aquí me dice el marido que habla inglés aquí uno que le cuesta más ahí está jambalaya que es es un plato del estado de luisiana que tiene la gracia que es un plato como digo yo de inmigrantes de gente que se va a vivir a estados unidos como los haitianos los africanos y traen este plato que obviamente tiene también de productos de eeuu y se creó esta maravilla tiene mucho sabor muchos ingredientes no se asusten es bien fácil como digo yo toda la olla y listo vamos a usar salsa de tomate acá tenemos una USA que es bien rica tiene de diferentes sabores un pollito unos pollitos kikirikich acá tenemos acá también ajo de badía y este arrocito que queda bien rico y a mí me tincó fíjense agregarle estos tomates deshidratados que también le va a dar harto saborcito a la preparación ven qué más vamos a usar aquí tenemos cebolla vino blanco apio tomate tocino longaniza pimentón un poquito de pimienta cayena que es media picante tomita tomillo orégano laurel camarones y acá caldito de pollo ya todos estos ingredientes son los que vamos a usar para esta preparación cómo están los conectados vamos bien perfecto entonces lo primero que vamos a hacer es cortar un pedazo de el pimentón la receta dice rojo pero obviamente pueden usar el verde el amarillo lo que ustedes tengan en su casa pero que tenga ese saborcito al pimentón vamos a sacarle esto acá y vamos a cortar en tiras porque yo lo corto en tiras porque no a todo el mundo le gusta el pimentón entonces el que no es fácil de sacarlo ya cómo se llama lo que estás haciendo explica un poco de gente que se está conectando se está conectando recién muy bien voy de nuevo con la explicación me encanta porque tiene una cosa como histórica esto de trabajar con preparaciones de eeuu a esto que tenga que investigar profusamente cómo es la gastronomía del país del norte esta es una preparación que se llama nosotros le diríamos jambalaya porque es con jota pero acá mi marido que habla bien inglés me dice que podría ser cómo se dice jirafa en inglés jirafa jirafa jambalaya ya si hay alguien ahí nos dice si había escuchado alguna vez esta preparación es con pollo con tomate lleva apio que le da como crocancia tomate longaniza tocino sea mucho 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 sabor ya y ahora nos vamos a ir con nuestro pollitos también que yo tengo aquí los pueden les pueden sacar la piel o si quieren ponerle un poquito más de sabor los pueden dejar con piel también yo voy a cortar acá estas longanizas que también le van a dar sabor a la preparación yo invité a comer unos amigos cuando probé la receta ¿cómo estaba la receta? ¿te gustó? sí es como particular es bien sabrosa esa es como la gracia porque si se fijan lleva como de todo es como como diríamos acá en chile un menjunje así una cosa así ¿no cierto? es como una especie de paella es como una especie de paella exactamente también es una buena asociación ya entonces nos vamos a ir con las longanizas y nuestros pollitos que están acá a dorarlos ya así que vamos acá a la olla vamos a prender acá un poquito la luz ahí estamos y le vamos a agregar aceite el aceite que ustedes usen en su casa vamos a ir a buscar un poquito de ajo también que le va a dar harto saborcito a nuestra preparación ¿no se dejó un texto fijo? ahí sí yo lo dejé a ver se me fue para arriba y no le puse fijo a ver tiqui 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 yo fui la... ahí está déjalo fijo ahí ya y yo les quiero mostrar este ajo que encuentro que es lo mejor que han inventado que viene picado y listo oye y no necesitan guardar el refrigerador no le pasa nada viene picadito y se lo vamos a agregar acá a nuestro aceite con... con un poquito de ajo que le va a dar también harto sabor ¿ya? aquí que se caliente un poco y le vamos a agregar nuestro pollito siempre las presas ¿ya? ¿porque presas? porque le van a dar más sabor a la... a la preparación entonces vamos a ir agregando acá nuestros pollos que usé estos de... tiquiquiquit que los pueden encontrar en la parte congelados ahí estamos vamos a llevarnos esto para acá y vamos a salpimentar los pollitos es que no viste mi Instagram hoy día pero con todo lo que hago hice unas cajas y me rajé el dedo porque yo le hago de todo hasta de junio le hago en la oficina ya pimienta y los vamos a dejar ahí que se doren unos segunditos así que cuéntenme de qué parte se están conectando si habían escuchado alguna vez de esta receta también me encantaría saber porque yo primera vez que la descubro en mi vida wow sí, tengo una seguidora de Vino Marca ya me ha escrito, yo creo que sí ya, entonces aquí vamos dorando nuestros pollitos es mini también tanca guay excelente chihuayante a mí me encanta porque ahí yo viví muchos años ya y es que la gente es muy obediente Valdivia también Valdivia vamos a Valdivia en dos semanas en dos semanas ya reñaca constitución Los Ángeles todo Chile wow mira aquí hay alguien que dice que ya ha hecho esta receta hace muchos años es antiguo pero es muy rica sí es que ha entretenido hacer cosas diferentes en la cocina y no siempre estar como comiendo lo mismo así que está buenísimo esto ya entonces ahí bien doradito nuestros pollitos vamos a ir dándolo vuelta Barcelona ven esta como como dijiste tú una especie de paella ahí doraditos doraditos por todos lados calor fuerte es importante para que se doren porque no queremos que se cocinen solo que se doren yo creo que ya estamos casi y vamos a agarrar un bowl y vamos a sacar ahora el pollito para que no se nos pasen se van a cocinar en el arroz en un montón un caldo que vamos a hacer fantástico maravilloso pero lleno de puras cosas ricas y si hay algún ingrediente que quieran obviar por supuesto no hay problema dérelo más sin ningún problema le vamos a poner acá el tocino para que se empiece a dorar aquí con uy me asusté estaba mal puesta la la encimera ya vamos con la cebolla ahí 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 la cebollita que también se mezcle con todos estos sabores ricos que estamos mezclando acá en la olla le vamos a poner el pimentón también y el si hay alguien que se alérgica al tomate que puede poner en vez de sal de tomate oye está complicado no yo le pondría más es una locura se me acaba de ocurrir pero le podrías poner unas dos cucharadas de pesto como para darle un sabor diferente y más líquido porque el tomate que le le pusimos acá obviamente que le va a dar más líquido a la preparación entonces le agregamos la cebolla el tocino el pimentón el ajito ya se lo habíamos puesto antes y nuestro tomatito que está picado acá y ya lo tenemos listo acá listo y vamos mezclando bien bien miren los saborcitos los colores mmm mis amigos que vinieron a comer el bien me dijeron que estaba muy buena la comida así que eso por lo menos ya es bueno si tienen alguna duda o pregunta por favor para eso estamos ya y mientras dejamos esto cocinando aquí vamos a ir a buscar los otros ingredientes porque yo les dije que esta preparación lleva mucho ingrediente no hay que tener susto va a quedar pero muy muy rica le vamos a poner ahora la salsa de tomate la hojita de laurel y le vamos a agregar acá harto saborcito le vamos a poner tomillo y le vamos a poner orégano también los condimentos siempre son súper importantes para que la comida quede sabrosa no le tengan miedo así dele nomás con con el condimento ya le vamos a agregar aquí la salsa de tomate y vamos a mezclar bien ¿qué te quemé? me acabas de manchar mi camisa chuta encima la camisa nueva chuta te la voy a limpiar al tiro muestra muestra donde te dejé todo manchado aquí miren pero el pañito amarillo todo lo soluciona no sé chiquillo no pasa nada encima que se la regalé yo para colmo de todo próximamente te voy a poner un no ahí salió ya ya está listo se seca en unos minutos ¿ves? no hay que hacerse problema en esta vía ya más suavecito mi revuelta para no manchar aquí al asistente de cocina ya vamos a ir a buscar ahora el vino blanco le vamos a agregar acá entonces ahora el laurel y el vino blanco oye si le vamos a decir a sabor que te empieza a mandar el vino que también el vino la cerveza todo eso le da un sabor bien rico vamos a dejar que se evapore un poquito el alcohol eso es importante que empiece ahí a agarrar temperatura oye dice con con quicks también sale bien la mancha oye gracias gracias a los auditores aquí con el dato porque mancha aquí al camarógrafo con salsa tomate entonces la embarré bien embarrada pero no fíjense que como se le saqué el tiro parece que no quedó manchado después en un rato más me va a retar o no así que lo que pasa en la cocina queda en la cocina claro no, no llega a la pieza matrimonial solo queda en la cocina ¿viste? está bueno ese dato ya y entonces le incorporamos el pollo el chorizo el orégano el tomillo luego la salsa tomate la hojita de laurel y le vamos a poner ahora el caldito de pollo ¿ven? facilito bien rico vamos aquí con el caldito y hay un mira que son buena onda amorosa la barbarita amorosa vamos a ponerle aquí el apio también que le va a dar crocancia aquí a la preparación mi abuelita siempre le ponía apio a todo 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 es que el olorcito que sale no se imaginan chiquillos ya vamos a poner acá el caldito no si le voy a poner de acá si ya no te voy a manchar de nuevo ya tranquilidad por favor ya acá está y un poquito más de caldito que nos falte caldito y la hojita laurel pues ve que la tenía por acá esto también le va a dar harto saborcito el laurel les voy a contar algo cuando cocine lentejas la legumbre póngale laurel porque es ayuda a desinflamar para que no le caigan tan malas legumbres eso y el otro dato es siempre dejarlas remojando de un día a otro y bota esa agua ya la botas no cocinas con esa agua no como el huesillo que uno usa esa agua no acá no la usamos y ahí tienen dos datos para el agüita laurel el agüita laurel es muy buena para cocinar las lentejitas ayuda a que sea desinflamatorio ahí todo no te hinche ves tú eso yo siempre le pongo laurel al arroz no pero es que el arroz no te hincha el laurel no te hincha pero no engorda no da sabor esa es mi técnica ah ya excelente ya entonces ¿cuánto vino blanco? le pusimos media taza si no estoy equivocada voy a decirles acá las medidas usamos dos a tres cucharadas de aceite dos longanizas seis trocitos de pollo sal y pimienta a gusto una cebolla mediana picadita muy fina medio pimentón rojo sin pepas picado en tiras tres cuartos taza de apio una taza de tomate picado o sea un tomate 80 gramos de tocino una cuchara de ajo media taza de salsa de tomate una cucharadita de orégano una de tomillo media cucharadita de pimienta cayena que está allá que esa es media picantita al que le gusta el picantito le pone de esa cinco tazas de caldo de pollo o de vegetal lo que ustedes usen tres tazas de arroz hojita laurel 500 gramos de camarones sin piel una cucharadita de perejil y el juguito de un limón para comerse este rico jambalaya ¿bien? dices que el agua de remojo o esa que tú dices que no que se bota se le ponen las plantas buena idea me gustó ¿quién dio esa buena idea? es que los nombres no son ah ch des ch ah ya está bien no, no, no pero voy a decir vamos a ponerle el pollito de vuelta vamos a ponerle ya y esta es la la que yo les digo la pimienta roja esta es la que es media picantita al que le gusta es súper como rica pero acá no le vamos a poner porque invitamos a comer a mis papás y si no los pobrecitos se me mueren aquí ¿aléjate? sí, aléjate aléjate ya entonces le pusimos los pollitos acá que empiecen a tomar todo el sabor que tiene nuestra preparación y le vamos a agregar el último ingrediente y no por eso menos importante que es el arroz acá nos vamos con el arroz ¿ya? yo les mostré usé un arroz basmati ¿cuántas tazas eran de arroz? tres tazas ahí y esto lo vamos mezclando acá ahí y lo ponemos que igual que el arroz tiene que ebullir y después le vamos a poner la tapita ¿ya? pero ustedes como ustedes saben que yo el tiempo hay que utilizarlo yo les tengo la receta lista ¿qué tal? la receta lista ¿qué te parece? bien, ¿no es cierto? no, pero la tengo lista no vamos a tener que esperar 20 minutos que esto se haga inmediatamente si tú eres el testeador ya miren acá tenemos ya listo nuestro jambalaya o sea esto es lo mismo pero ¿cuántos minutos después? 20 minutos después ¿ves? vamos a apagar acá la receta va a quedar guardada acá la receta va a estar en Sabor USA Chile y el video también lo van a poder ver en Sabor USA Chile en esta receta Karin no necesitas remojar el arroz basmati así que no hay ningún ningún problema ya entonces importante yo siempre digo tratar de llevar las cosas en platos bonitos que se ve así como bien bien atractivo entonces vamos a agarrar acá dos presitas y le vamos a agregar todos estos sabores increíbles el arroz la longaniza mira cuando la gente dice que le dio hambre es porque está bien claro yo la pagué esto no sé esto sí es como una especie de risotto claro tiene una cosa como media guiso harto sabor ve entonces ahí que se vea el pollito obviamente porque la idea es que en una terracita con una copita de vino ya nos vamos para acá vamos a limpiar un poquito acá la mesa pero nos falta todavía esto no ha terminado ¿usted cree que ha terminado? no, no ha terminado para nada porque nos falta todavía los camarones porque ahí el camarón también le da vamos a limpiar y yo siempre me preocupo que cuando vayan a la mesa las cosas vayan bien entonces le vamos a agregar acá se lo pueden poner en la preparación o aquí mismo decorado ¿ven? los pueden saltear también si ustedes quieren estos vienen ya ya cocidos ¿ya? así que y acá los vamos a mezclar bien con la preparación para que tomen saborcito yo compré de dos portes así que vamos a bajar acá porque esto está aquí ven para que el camaroncito se mezcle con el arroz aquí y oye lo que no le pusimos acá me acabo de guardar inmediatamente la sal pues la sal de la vía le pusimos solamente al pollo entonces nos faltó salar la preparación ahora sí porque si no vamos a probar cómo está el sal siempre hay que probar está está delicioso ya listo nuestra preparación y por último que nunca te falte el verde con dedo cortado y todo póngale perejil póngale cilantro siempre algo verde le va a dar saborcito acá a la preparación y ahí estamos listos con esta receta que yo la descubrí ahí buceando ya a esta altura ya buceo en los estados de eeuu para aprender nuevas recetas y enseñárselas y de verdad hasta me gustó mucho ¿no es cierto? ¿alguna pregunta? ¿duda? te voy a llevar un tenedor para que lo pruebes y le digas a la gente cómo está ¿quieres un platito? no ahí para que pruebes el arrocito y le cuentes a la gente cómo está a ver la receta va a quedar subida en sabor USA Chile y el video también lo van a poder ver ahí para que si tienen una duda o algo y lleva harto ingrediente pero si se fijan es como un revoltijo va toda la olla y queda como bien bien rico a ver dedo para arriba o dedo para abajo es que el tocino tiene como todo el gustito rico excelente qué rico Pilar me parece regio que lo hagan nos mandan fotos nos etiquetan acuérdense que aquí tengo que dar vuelta acá está ahí sí acuérdense que sabor USA está con concurso porque llegaron los mismos para que se ganen un set de productos bello y nos vemos en una próxima receta gracias por acompañarme hoy día en la tarde aquí en Polina en la Cocina junto a sabor USA Chile besos conmigo 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 conmigo